¿Estoy ready? Cabros, 4x4, ¿quién conozca? Yo, yo, ready Sale, sale, déjale el labio rojo Ya, dale, ¿todo ready? ¡Epa! Tú sabés qué pista colocar, tú sabés qué pista colocar, dale, dale, dale ¡Epa! 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 ¡Espera! ¡Epa! 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 ¡Oye, allá llega el perro y le da el corte! Todos sabés qué es causable catombe ¡Este es la mamá en la guata, tenés un tumor lleno de grasa la preta y me dice la nueva mayonesa, perro, corre! La verdad que estáis diciendo, la verdad, no estáis seguros yo Rapeo porque estoy seguros Ustedes al ritmo de Bem es como prestan el culo Porque con cuatro huevones, tres pasadas cada uno ¡Cállate viejo lefiano! No hago como quiero en el momento, porque yo si soy un veterano Tú viejas tan deforme que en la calle le gritan deforme Y la buena dice, chupame el ano Hermano, la verdad está ahí hablando, pura hueá Y como está ahí vestido así es que te empiezan a gritar Balancearon el talento, la dignidad que vale más Perder conmigo en los octavos de final Abueo, no Vos no sabes nada, yo pesco un embarazal Aprieto, aprieto el feto y hago mayonesa concentrada Les voy a revertar y un saco hueá Les voy a explicar la forma en que estos rapean Este se traba, por eso es que no palabrea Y el maestro de los travestis le termina toda la idea Los machistas arrancan La igualdad se la pasa por la callampa Te comí una mina y dicen que ni mater de los mater Nos comemos un par de minas y dicen que somos maracas Lo estoy diciendo por la estupidez, el interés me doy Vos no te comí un mater, te comí a los Mastur Boys Así que no se vayas, hay tan tontestrosa Vaya así, te queda bien el nombre de tío Cosa De seguir la idea me quiere hablar Pero escuché bien lo que voy a contar Es la mamá de este guón, dijo chupen melano Mientras la abuela se sacaba caca del paladar Hermano, decí es pura estupidez, es malo mismo Por eso es que yo gano desde el terreno vikingo Vestido así en toto, no se ven tan lindos Son las esposas de las Vegas de Flanders, yo mero Simpson Con tu papá yo me comía Lo hago como quiero y es por eso que le muestro valentía Vestirme así, claro que me da mucha valentía Y que esta guá te confunda esa mierda no es culpa mía Hermano, que tú ya se confundió A diferencia tuya que no sabís ni pensar A hueonao, si vos sois un mayor de edad Y con treinta años aún no es de finito sexualidad Cállate conchetumare Vos no tenés ni idea Vos soy saco huega Tu mamá es tan cochina que la hueona come fontiú con diarrea De las mamás están hablando Siempre dicen que a las mamás se la pasan judeando Yo a su madre le hice algo peor del asco Porque le mostré un video de ustedes rapeando Hueón Vos sois un maricón Yo soy puta cara, pero de profesión Te la chupo por un palo, pero con condón Cállate conchetumare Mira que me corta la cara, pero parece que chupo un golo Llegote junto que voy a demostrar que eri mongolo Hoy ya te juro que yo aquí me de todo nuestro país Y aquí se fusiona John Leko con Yoko Ono ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos! ¡Aplausos, aplausos, aplausos! ¡Dale urba! ¡Aplausos! ¡Quién es! ¡Tres, dos, uno! ¡Pasa a nubes! ¡Aplausos! Hermano, un aplauso para ustedes ¡Fuera un aplauso para Luis Rente! ¡Tres, cuatro, tres, cuatro!